También hay estados, sobre todo tratando de magistrados, que son cercanos a determinadas personas que los nombran sin carrera judicial. Ok, entonces para el caso federal, un dedazo hacia jueces y magistrados es sumamente complejo, pero en el caso local, ¿y pasa? Sí, sigue pasando en la actualidad. Pero eso ahorita no está en la reforma que se está discutiendo actualmente en el Congreso. No, al contrario, si vemos nosotros que lo que ha funcionado a nivel federal son los concursos por méritos, la carrera judicial, ¿por qué no implementarlo a nivel República Mexicana? ¿Por qué no tomarlo bueno para hacerlo extensivo a toda la justicia, tanto local? En la federal existe, pero en la local hay muchas eficiencias. Y para recapitular todo esto que me parece súper interesante, entonces hay un concurso para jueces y magistrados y también hay un concurso distinto para consejeros y consejeras. Sí, y te voy a decir, hay concursos hasta para ser actuario, y hay concursos para ser secretaria de tribunal, y hay concursos para ser cualquier cargo de carrera judicial, hay concursos. Y si no pasas esos concursos, esas capacitaciones, esos exámenes no te pueden dar nombramiento. Y en el caso de consejeros y consejeras, ¿ahí puede haber dedazo o también es muy complejo? No, sí, sí puede haber. Digo, a nivel ejecutivo y a nivel legislativo, los designan directamente ellos a quien ellos consideran. Y en el caso del Poder Judicial, yo creo que podríamos mejorar la selección de los consejeros, porque ahí se tiene que ver mucho las relaciones con los ministros. Y se podría mejorar, se podría mejorar. Ok, una pregunta un poco incómoda, pero de casualidad, ¿no quedaste como consejera por una índole de ese estilo? Exactamente. ¿Ah, sí? Sí. Pues entonces te la aplicaron, básicamente. Pues sí. ¿Y tú no sabías? No, porque en ese entonces, mira, yo tampoco lo veo así como que no debe ser, porque yo se los propuse una vez a mis compañeros, que dejáramos de hacer este tipo de concursos cuando ya se sabía quiénes iban a ser o… ¿Por qué? Porque es desgastas y a las personas les quitas la convicción de creer que es algo que es muy limpio. Yo cuando concursé para ser consejera, vine a hablar con la mayoría de los ministros y les pregunté si ya tenían seleccionado o si ya habían pensado en alguien para que fuera consejero. Porque antes yo también lo hice y también me dijeron, sí, ya está seleccionado, no me inscribo. Para inscribirme, yo quería, vine, pregunté y me dijeron que no había nadie seleccionado, entonces por eso me inscribí.